hola hola cómo andan bueno hoy vamos a hacer un un vídeo distinto de trading en pc haciendo deporte hablando de trading en lo que quieras pongan el título que quieran en la descripción y vamos a empezar a poner la idea es hablar un poco de trading de ciclo trading que estoy seguro que les va a servir muchísimo en este caso quiero hablar un poquito de la disciplina y los hábitos mucha gente cuando inicia no no presta demasiada atención a lo que es la disciplina el mantener buenos hábitos de trading siempre lo ideal es comenzar con la cuenta demo y el problema de muchos es que arrancan con su cuenta demo y simplemente operan tratan de primero empiezan operando después buscan un sistema mágico lo aplican pero siempre sin mantener una buena disciplina y buenos hábitos en bullfinanzas tenemos la suerte contemplen el paisaje primero porque esto lo más lindo que van a ver este recorrido en bullfinanzas tenemos un un coach de psicotrading que es germán ante los solos sábal que una vez al mes da una charla para todos los alumnos y en su libro él dice que la disciplina es la habilidad de mantener un hábito que no te gusta durante un tiempo determinado sabiendo que si lo cumplís más adelante vas a tener un resultado provechoso bien entonces la disciplina es hacer cosas que no tenés ganas de hacer muchas veces pero que las tenemos que hacer porque sabes que va te va a dar resultado en algún punto entonces muchas veces en demo operan siguiendo las estrategias pero sobre todo no aplican no aplican el punto en el que cuando no hay que operar no se opera por el contexto sin embargo como están en demo operan igual ese es un error sí porque no estás creando un buen hábito estás creando un buen hábito a la hora de operar y después cuando pases a la cuenta real lo vas a hacer lo vas a lo vas a anotar porque lo que tienes que crear es buenos hábitos para que después cuando operas en real no cometas los errores que vas a cometer en demo esto por ejemplo yo siempre lo comparo con el golf otra vez comparando con el deporte y si porque flaco el trading tiene mucho que ver con la disciplina y el deporte para hacerlo de la forma correcta también tenés que ser disciplinado entonces en el golf por ejemplo si vos vas a la cancha de práctica y tiras 300 pelotas solo lo más probable es que hagas más fuerte el error todavía no lo vas a corregir y es distinto que si te pones a tirar 50 pelotas con un profesor que te diga lo que tenés que hacer bien miren qué lindo esto es lo más lindo sinceramente después ya vienen un poquito feo vamos a ver si encontramos algo más lindo entonces no es lo mismo que tirar 50 pelotas con un profesor que te diga lo que tenés que hacer y vas a mantener el buen hábito bien ahora en el trading es lo mismo vos no puedes hacer 500 operaciones operando porque solamente tenés setup sin tener en cuenta cuando no tenés que operar no operar que te va a ayudar a entender si estás cumpliendo con el buen hábito operativo es por ejemplo llevar una bitácora de operaciones positivas y una de operaciones negativas una carpeta si una carpeta de positivas y una carpeta de negativas entonces el fin de semana en vez de operar en OTC para quien opera binarias lo que tiene que hacer es ponerse a repasar y esto lo mismo para futuros ponerse a repasar las operaciones sobre todas las negativas que estuvieron realizando durante la semana y ver qué patrón tiene es muy probable que las hayan operado en un contexto que no es favorable esto créeme que te va a servir muchísimo pero muchísimo porque al fin y al cabo las operaciones que hacemos son siempre siguiendo patrones y vas a ver que aunque tenés un checklist que se da un setup que se da muchas veces las operaciones negativas se dan en contextos que no son adecuados pero que tenés setup entonces lo que te va a servir eso es para ver bien si las operaciones que hiciste correspondían a ese setup adecuado en contexto adecuado y eso va a hacer que el árbol entre comillas se enderece un poco imagínense que tiene un árbol que comienza a crecer sin tutor y el árbol va a agarrar cualquier rumbo cuando le pones tutor para que se corrija se va a empezar a corregir lo mismo pasa con la bitácora de traigan si vos operas sin seguir una bitácora sin hacer una retroalimentación es muy probable que cometas muchos errores y nunca vas a corregir los errores pero si tenés una bitácora de sobre todo operaciones negativas explicadas vas a empezar a enderezar ese árbol y las operaciones van a ser muy distintas en el largo plazo vas a ver que lo primero quizás no vas a notar la diferencia vas a decir no tiene sentido hacer esto pero te puedo asegurar que después de meses de correcciones tu trading va a cambiar totalmente me gustaría que me comentes que si estás haciendo este tipo de bitácoras si estás haciendo correcciones y si es una retroalimentación mientras tanto yo voy pensando si en vez de trading y bici hacemos un trading en car o algo porque cansa a hablar mientras ando en bici pónganle un título de vez en cuando vamos a hacer un poquito de esto acá pero también en rutas de tierra vamos a ir por ahí a conocer viejitos caminos mejoramos un poquito acá la zonita un paseíto de eróbico antes de que nada quiero agradecerte porque cuando estamos publicando este vídeo ya son casi 20.000 suscriptores que tenemos en youtube si no te suscribiste recordá suscribirte acá abajo estamos viendo mucho material de trading de análisis técnico vamos a lograr también un curso gratuito análisis técnico en este canal así que suscribirse para poder recibir cada uno de los vídeos muchas gracias